Hola, hola, chicas, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es sabadito, el primer sabadito del 2017 y vamos para la calle. ¡Vamos, amor! Uy, y vamos para la calle. Creo que Nani está cocinando y pues quise salir por aquí. Está haciendo un día espectacular. ¡Sí, nos mamos! ¿Ven? ¿Ven? Miren cómo está el príncipe. ¡Príncipe, saluda! ¡Ay, saluda! ¡Di hola! ¡Saluda a Nani! ¡Sí, hola! Bueno, entonces vamos a ir a... ¡Ay, me está cerrado el carro, ya va! Vamos a ir a una perfumería porque ayer fue Día de Reyes. Bueno, entonces como cayó viernes, pues sábado la gente trabaja también, mi hermano está trabajando. ¡Ya vamos! ¡Ven! Y ven, y es por eso que vamos a ir a comprar, sí, los regalitos para que mañana vamos a tener un barbecue. Vamos a ver, ¿en tu carro? ¿En tu carro? Sí. Bueno, sube. Ven. Ven. ¿Ven cómo se sube ese niño? Vea, él ya sabe, o sea, él sabe. Sube. ¡Dale! Sube acá. ¡Uuuu! ¡Uy! Bueno, entonces como les iba contando, es como mañana es domingo y todos tienen libre, pues vamos a hacer un barbecue. Y mañana será la entrega de regalos como de Reyes Magos. Y bueno, mi esposo tiene que ir a comprar el regalito ahora. Y yo no sé si él me va a acompañar más tardecito a comprar el mío a la persona que yo saqué. Entonces, no sé, no sé, quedará durmiendo en casa. ¿Tú qué dices? ¿Quién sabe? Mira, está en tanga. Hay un señor con una panza en tanga. No, está en tanga. ¿Ah? No está en tanga. Está en tanga. No. No está en tanga. No está en tanga. Bueno, y bueno, sí, entonces vamos a ir a una perfumería. Él escogió comprar un perfume. Y el tope como del valor del regalo tiene que ser como de 60 dólares arriba. Ay, ya se empezó a mover. Milán, vea, milán, vea. Compórtese, compórtese. Y bueno, vamos a ver qué encontramos y ahí vamos bien. Bueno, hemos llegado a la perfumería. Ay, huele rico. Hola. Bueno, hemos llegado a la perfumería y ya alguien nos va a ayudar. Ve, milán. Algo que te guste, amor. Hola, hola, buenos días. Miren, por aquí ando con mi esposo y mi bebé que está por ahí atrás. El día de hoy vamos a ir al súper a comprar las costillitas porque vamos a tener un barbecue en la casa, como ustedes ya saben. Y son las casi 10 de la mañana. Sí, a comprar las costillitas y como algunos refrescos y ya. En la casa hay como algo de tomar, pero pues la idea no es que nadie tome esta vez, para que nadie vaya a tener malestares. Y no, no sé, también vamos a ver si le hacemos la piscinita a Milán afuera, aunque como que no le gusta ya mucho, pero de igual manera vamos a hacer. Y a pasar un rato agradable en la casa, con la familia, repartiendo los regalitos. Y bueno, platicando un poquito. Miren, hoy no me desuelté el cabello y me lo agarré porque lo tengo como, no sé, está como, no sé, ¿cómo se dice? Rebelde. No sé qué le pasa. Últimamente no me estoy haciendo mis mascarillas de cabello y está horrible. Por cierto, mañana voy a ver si me hago una porque no, no sé si el cabello, el cabello, el shampoo que estoy usando no me está sirviendo. No me sirve, yo siento como pesado, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, sí, vamos para el super y a ver qué más compramos por ahí. Vamos a ver. Bueno, ahí está Milán. Milán, no te muevas, no te muevas. Milán, no te muevas, no te muevas. Ah, se pasó el otro volante, mira. Milán. Chicos, chicos, empezó el barbecue por aquí. Miren, mi hermana está haciendo el guacamole. Qué rico. Miren, vean, saluda. Hola. Miren, mi madre. Hola, buenos días. Uy, ya están con su shocker. Y les voy a brindar, este, agüita. Miren el agüita que yo les voy a brindar a mi mamá y a mi hermana y a todo el mundo. Tenía yo una camisita azul, pero me la cambié porque hace un calor horrible. Está haciendo demasiado calor, muy húmedo. Entonces, les voy a repartir aquí la cervecita a los días afuera. Ya mi esposo está poniendo el barbecue. Tenemos el pollo en el grill y maicitos. Entonces, bueno, vamos a brindarles. Agüita. Gracias. Agüita, amore. No, amor, si tú eres fracita ahora. ¿Refresco? Ah, bueno. Ya mi mamá tiene, mi hermana tiene. Entonces, amame, abrame la cerveza. Salud, 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 salud. Ay, muchas salud. Gracias por estar aquí. Voy a traer, aquí ya están las costillas, voy a traer. Voy a traer aquí el pote, el pote de basura. Mire, miran, me hizo sacar todos sus carros. Mejor dicho, él quiere todo a la misma vez. No sé cómo se repara. ¿Tienen los cachetes de la mamá? Ay, sí. Tenemos bollito con salsa de barbecue. Y tenemos este... ¿Igual dijo el papá? Sí. Costillitas. Milán. Compramos bastantitos. Entonces, están bien ricos. Mire, vea, ahí está Milancito con su papá. Esto ya tiene color de hormiga. Uy, 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 que no se va a empañar. Bueno, y voy a guardar estas dos. También hay vinito, hay refresco. Y vamos a... La idea era para comer afuera, para disfrutar de la vista al bar y todo, pero... Hace demasiado calor y está tan húmedo que... Prefiero subir las ventanas, prender el aire acondicionado. ¿Qué, mami? Ya, listo. Voy a arreglar aquí la mesita. La estaba limpiando porque... Bueno, che. Hoy era hermosa, monía. Nadie limpia. Entonces, voy a arreglar aquí la mesa. Bueno, los individuales. Milán hoy estaba regando las maticas. Ojalá le está enseñando a regar las maticas y a cuidarlas. Entonces, bueno. Le está prendiendo, mi gordo. Aprendiendo a cuidar las maticas. Uy, uy, qué rico. Miren esto cómo se ve. ¿Se les antoja? Miren quién está haciendo hoy el barbecue por primera vez. ¡Uh, uh! Por primera vez, no. Primera vez en un barbecue de carbón. ¡Ah! De carbón. Ah, o sea, él es más moderno que nosotros. O sea, a gas, a gas. A gas. Vamos a ver qué tal le queda. Ahí se los dejo. Por si queda mal, ahí está. Vea, fichado, fichado. No lo llevan, te caen. Vamos a agarrarle la operación. Mamá, este palito que de aquí es de... ¿Cómo se llama? ¿Níspero? Y miren, mamá, acabo de agarrar uno. Empezó a tocar, a tocar, a tocar. Y encontró su... Níspero. ¿Come, pues? ¿Qué dijo? Ella muere por eso. Le encanta. Yo nunca la he probado y como que no me gusta. No he probado las cosas y digo que no me gusta. Pero ella sí come rico, vea. Dale, mi amor, come. Uno. Uno. ¡Niame! Mira, a mí le encanta un poquito. ¡Niame! Todos están ya listos para almorzar. Miren qué rico bocamole. Yo apenas me voy a servir el mío. Ese maízito es el de Milan. Entonces, bueno. Buen provecho. Buen provecho, Gordo. Bueno, chicos, ya terminamos de comer ese rico barbecue. Quedamos, mejor dicho, con la pasita llena. Entonces, vamos a hacer el intercambio de regalos, que este día es como celebrando el Día Reyes Magos, ya que pasó viernes, pero pues como todos trabajan, no pudimos hacerlo porque unos llegan tarde, otros pues se acuestan muy temprano y así. Hoy es como intercambio de regalos de Reyes Magos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, amorcito. Por aquí se están arreglando todos, se están todos juiciositos, ven amor. Bueno, ¿quién va a empezar?